El permiso de investigación de hidrocarburos denominado Géminis, que hoy nos ocupa, fue concedido a la empresa Frontera Energy Corporation por el Partido Socialista Obrero Español en 2011, junto a otros 17 más que el Partido Socialista Obrero Español concedió ese mismo año. Un permiso fue concedido por el Partido Popular en Cantabria, puesto que solo competía a la comunidad autónoma en ese caso, según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Según el artículo 3 de la Ley 34 barra 1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, la concesión de estos permisos, cuando afecten a más de una comunidad autónoma, es competencia de la Administración General del Estado. Por tanto, la legislación vigente otorga la capacidad de conceder permisos de hidrocarburos al Gobierno central, siempre que afecten a dos o más comunidades autónomas o cuando estén situados en aguas territoriales españolas. En el caso del Géminis, la zona a explorar cubre áreas de tierra y mar en Euskadi, concretamente en la provincia de Vizcaya. Por tanto, las decisiones le corresponden al Estado español que, con esta consulta de evaluación de impacto ambiental, cumple lo establecido por la ley. Como ya manifestamos hace unos días, cuando se presentó la iniciativa legislativa popular referida al fracking, estamos en contra de prohibir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en Euskadi. Es algo que claramente propone alguna formación política en Euskadi, posición legítima y respetable, pero que nosotros no consideramos apropiada. Toda fuente energética trae consigo inconvenientes y lo que realmente es necesario es minimizar los riesgos que la obtención de esta fuente de energía pueda conllevar. Tenemos un claro problema energético en España, que es, además, uno de los grandes impedimentos para posibilitar el cambio de modelo económico que necesitamos. Los hidrocarburos son, hoy por hoy, un recurso escaso y caro del que no podemos prescindir, al menos por el momento. El 46% de la energía básica que consumimos procede de los hidrocarburos y esta es una realidad que debemos afrontar. Como ya se ha mencionado tanto aquí como a nivel nacional y como ya propuso el Parlamento Europeo en relación al fracking, y nosotros compartimos, las técnicas de extracción deben prohibirse cuando supongan un riesgo evidente para los ciudadanos. Y, por lo tanto, cuando se lleven a cabo deben realizarse con todas las garantías. Y hacerlo bien no solo es deseable, sino también perfectamente posible. Se ha realizado en distintas partes del mundo y se ha realizado correctamente. Es necesario que exista una mayor y más exigente regulación, pero esto no puede suponer echar por tierra proyectos que fueron concedidos en el pasado y que cumplen con la legalidad. Quiero decir, además, algunas cosas más. Todas las fuentes energéticas tienen inconvenientes. Y, obviamente, también el fracking. De lo que se trata no es de prohibir totalmente esta técnica, que es lo que algunos se pretenden, sino de, tal y como propuso el Parlamento Europeo, que el fracking se prohíba allí donde su uso implique un riesgo elevado, evidente, cierto, perfectamente demostrado. Se trata, por lo tanto, de que la regulación sea exigente. Por ello, en su momento presentamos, hace más de un año, año y medio, una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en la que señalábamos algunas cosas como las siguientes. El coste de la energía es uno de los factores fundamentales de la competitividad económica, con repercusiones directas sobre la economía del país y el empleo. Nuestra extrema dependencia energética hace imprescindible la exploración, investigación y valoración realista de nuestros recursos en hidrocarburos y la viabilidad técnica, económica y medioambiental de su explotación, tanto en los recursos convencionales como de los no convencionales, tales como el gas obtenido mediante fracking o la extracción de metano en capas de carbón. Organismos independientes internacionales advierten de que las técnicas de fracturación hidráulica masiva pueden producir daños medioambientales severos si no se realizan con suficientes garantías preventivas. Sin embargo, la solución no es prohibir el fracking ni impedir la investigación de sus posibilidades y consecuencias, sino establecer criterios legales rigurosos para autorizar la exploración y explotación con un daño medioambiental mínimo irreparable. No existen fuentes de energía que no tengan algún tipo de impacto medioambiental negativo, incluidas las fuentes energéticas conocidas como renovables, por lo que la misión de la política energética es escoger aquellas fuentes disponibles más convenientes en términos de eficiencia, coste, impacto medioambiental y sostenibilidad, regulando y evaluando constantemente las condiciones y requisitos de investigación, exploración y, en su caso, explotación del recurso. La regulación legal, por tanto, resulta urgente. De ahí aquella iniciativa planteada por UPyD. El camino no debe ser la prohibición, sino la regulación adecuada, que nos permita realizar las extracciones de los recursos que son totalmente necesarios, en condiciones de seguridad, despejando la vía hacia el cambio de modelo económico que necesitamos. Volviendo a la proposición no de ley del Grupo Socialista, nos sorprende el hecho de que este grupo, en su justificación, afirme que hay algún tipo de error y que hay que evaluar el proyecto completo. En nuestra opinión, se está cumpliendo la ley y el Gobierno vasco debe realizar lo que le corresponde en cumplimiento de lo que la ley dice. Y es también lo que nosotros, obviamente, le exigimos. Efectivamente, pensamos, ya se ha dicho, que el Partido Socialista de Euskadi está tratando de adelantar plazos para adelantar y hacer ver su posición contraria al fracking. Creo que este es el último objetivo de esta iniciativa planteada por el Grupo Socialista. Y lo mismo o parecido valdría para H. Bildu. Nosotros no vamos a votar a favor del fracking, que es lo que usted quiere hoy vender a los medios de comunicación, que era su objetivo final al presentar esta iniciativa. He intentado hacer un discurso serio, un discurso riguroso, pero parece ser que la izquierda orgánica y tradicional a la que usted pertenece no le interesa en absoluto este tipo de discursos que no ve, efectivamente, que no todo es blanco o negro y que esta política vieja y antigua ha pasado realmente a la historia y que ya no se la cree absolutamente nadie. Yo he dicho que todas las fuentes energéticas tienen inconvenientes y, obviamente, también el fracking. Y de lo que se trata no es de prohibir totalmente esta técnica, sino de que el fracking se prohíba allí donde su uso implique un riesgo elevado. Evidente y cierto. He dicho que no existen fuentes de energía que no tengan algún tipo de impacto medioambiental negativo, incluidas las fuentes energéticas conocidas como renovables, por lo que la misión de la política energética, y este es un tema muy serio, es escoger aquellas fuentes disponibles más convenientes en términos de eficiencia, coste, impacto medioambiental y sostenibilidad. Pero con realismo, sin demagogias, lo otro es el pensamiento mágico que no soluciona los problemas de la ciudadanía. No vale ya la pancarta del Nuclearic es o el fracking es. Eso no vale. Hay que presentar argumentos y hablar con seriedad a la ciudadanía. ¿Cuál es la alternativa energética que ustedes proponen si dejamos aparte las soflamas y las frases hechas? Ninguna. Por lo tanto, este debate exige rigor. Y yo he dicho que el camino no debe ser la prohibición, sino la regulación adecuada. Y he dicho que la solución no es prohibir el fracking ni impedir la investigación de sus posibilidades y consecuencias, sino establecer criterios legales rigurosos para autorizar la exploración y explotación con un daño medioambiental mínimo irreparable. A usted esto, en fin, le parece de derechas. ¿Qué discurso más viejo y qué discurso más antiguo? En fin, señora Rojo, debe ser que la corrupción política es de izquierdas. Debe ser que la política fiscal llevada a cabo por el señor Zapatero fue muy de izquierdas. Debe ser que la defensa del fracking que realizó el Endacari anterior era muy de izquierdas. Debe ser que defender privilegios económicos de algunos, en fin, es muy de izquierdas. O incluso que sea muy de izquierdas incrementar los beneficios a la Iglesia católica que puso en marcha el Gobierno socialista. Todo eso debe ser muy de izquierdas. En fin, allá usted. Yo creo que lo que usted venía aquí a decir era que ustedes están en contra del fracking y que todos los demás somos enemigos públicos número uno. Y esto es, en fin, una gran mentira y yo creo que nadie en la ciudadanía se lo cree. Es un discurso viejo y antiguo. Yo prefiero hacer un debate más serio, más riguroso y las oflamas se las dejo para usted. Usted verá.